Hola que tal gente, bienvenidos una vez más a este unboxing, en esta ocasión les venimos trayendo lo que es BT11 Vamos a abrir una cajita, más que nada pues todavía no sale, mañana es el día del pre lanzamiento Pero pues pudimos adquirirla un poquito antes, estas cajitas cuentan con 24 sobres Y como pueden apreciar en la versión de acá, en la japonesita y su box topper Pero en esta ocasión no nos tocó a nosotros box topper, más que nada porque las cartas ya vienen aquí, no sean los mismos sobres Eso es malo, pero pues ni modo, vamos a ver que tal nos va, que nos salen los sobrecitos Esperemos que haya mucha suerte y nos toquen cosas chidas Primero tenemos al etemon, también la rareza ya empezó a variar aquí Hay cartas que ahorita estoy viendo una que está brillando Hay soportes muy buenos, hay cartas chidas que vienen Por ejemplo pues más soporte para los estos Y pues cositas muy chidas, también el no desde el bimón Aquí vemos que acaba de ser la primera rara Vemos que tiene un chingadazo aquí abajo Y la otra es, hijo de su madre El primer sobre alterna y esta si no está abollada, la que está abollada es esta No, chingoso madre, era una Minervamon alterna No, loco Y fue el primer sobrecito que agarramos Hombre, pinche suerte la que me cargo ahorita Sobre, pingüimon, holly, el de este tirano mamadísimo Blumeramon, el nuevo deck que se va a armar, no económico porque parece que es secreto el chido Hyukmon, el Betamon, el otro leomón que se llama leomonas secas El Coromon, ya tenemos a la Angemon aquí Y tenemos a la Kakirris Ah, no digas mamadas Primeros dos sobres de arriba Y ya están las dos La, esta, esta mamá si es secreta Esta es SR Según yo esta es la secreta Pero, no mames, es SR Que huevos, me han mentido Me han mentido Pero pues se aprecia, si quería uno de esos Seguimos, este, la, 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 esta del, como se llama La, ese pájaro feo De Camón La línea del, del, como se llama Del, que es el chino esta madre Ah, mira, el primer Gremon es Anti-Body Esta madre quien es Ah, es el Metal Gremon Que ya tiene, este, un miembro viril salido Ah, Justimon es común La carta de los tres niños Y el Bagramon Va, va decente El Bagramon que es Es SR No mames, esta mamada Del Chormones SR Yo no sé Yo pensaba que esta era la secreta No, loco Pues, va muy chingón hasta ahorita Todavía nos faltan cartas No nos ha salido ninguna de las nuevas Este, reimpresiones Más que nada que metieron como raras Hay muchas cartas que la neta Pues, no valen Kakiris Pero a lo mejor hoy se usan en otro tiempo Eh, y pues Ah, mira, este se supone que debería de ser raro Pero, creo que es un común Si, un común es este Parece que en Japón Este madre salió rara Y salió, este, brillosa No sé por qué Acá no Metal Tirano Para los que quieran armarse Tirano Mon Ahorita es el momento El Mame Mon También va a estar muy fuerte Y como pueden apreciar Aquí, pues, está la alterna Y la normal, ¿no? Pues, se ve muy chingón Esa, esa cartota Me guacheo Si no dejé ninguna acá No Proseguimos Aún faltan muchos sobres Este, nos han salido cartas muy buenas Pero, pues, ahí las seguimos El Ice Stalt Este también va a estar muy chido Q-Temon también El Villermon Más que nada por el X-Cross O sea, puedes, este Usarlos Ah, mira Aquí está uno de Ah, no Este es el del Skull Nightmon Pero para el Digicross Mmm Gigadramon El Shumon El Titamon Y, pues, tenemos al primer Al Tamer Al Tamer Y el otro de este Está curioso Que los Tamers Este Que en esta expansión Sea la primera expansión Donde venga un Tamer El secreto O alterno Más bien secreto Porque el Terno Pues ya hemos tenido Como de gusto Pero así Es el segundo Greymonix Antiboy Que nos sale Pingüimon Este es el del Bagramon Este es el del Bagramon El Bagramon También es un deck Muy económico Andale El del Gaugamon Viene en la línea Del Gaugamon Eh, no diría que principales Pero estos son los principales Pero estos son los principales Del otro juego Ah 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 huevo Peter Ah huevo Tú sí sabías Cabrón Irala No mames Peter Son dos alternas Ah su verga Que te dije Que te dije Ya Peter No mames Mira No Peter No Tú sí te mamás No Peter Que esa No Ya salió bien chingón Peter No No mames La que estaba buscando A la pinche Mireia alterna No Ya Está Salió chingón A la caja Hubiera preferido Otra en vez de esta Pero pues Ay Se le recupera El dinerito No Ah mira El tirano Viene rarito Y creo que esta madre No Esta madre no es del tirano Pero Salió rarita No mames Mira Y en la primera filita Y salió alterna Igual que la otra No Loco Así sí está Bien potente Mira Más que chula Hija de su madre Necesito otra A ver si al borre Le sale Este otra Este sí va a estar Cabrón De buscar Porque según yo Deben de salirte Cuatro por caja Y esta madre Se puede llevar Hasta 50 copias De él Ah mira El Shownmon 3 El Shownmon 3 Ah cabrón No 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 Yo pensaba que eran Common Pero no La nueva del Ah la Hadesforce Esta muy chida La Hadesforce En este formato Se va a andar viendo Mucho Lo bueno Dex económicos Que yo recomiendo Para que se empiecen a armar El de esta niña Mervamon No esta tan caro La neta Este También el tiranomon Y Shownmon Va a estar un poquito carito El Shownmon Más que nada Por el secreto De la expansión Y no se en cuanto Vayan a dar al nuevo Al Shownmon 6 Y yo os digo Que lo caro Van a ser estos Tamers también Pero se los recomiendo Mucho Y el tiranomon Son decks que van a estar Super mega potentes Muy fuertes Si es que no quieren Gastar tanto dinero Como para jugar Este Ah mira Lilitmon No mames Lilitmon Viene Ay rara Digas mamadas Común Rara No loco Esto esta de la chingada Pero ni modo Seguimos Seguimos Ya mero Nos acabamos La primera fila Nos faltan dos sobres Más soporte del tirano Lo del gaugamon Esta madre Ah el dracomon El primer Este agumonex Antibody que sale Y Ay mira El tamer De los negros Muy chido El tamer De los negros Los separamos Y pues Mira Aquí esta el wey Y porque Fito salio Foleadito Quien sabe Nos estan Nos estan haciendo La mala jugarreta El cotemón El huevito azul El palmón El ice Este wey También ha salido Foleadito Así chido Y Y pues No mas No No lo necesitamos Ahí Astral Y pues Un taiga Primer taiga Que nos sale Nos han salido Hasta ahorita Pues Cositas chidas Ahí la llevamos Muy bien Tenemos otro osito Tenemos otra vez El huevito Este wey También se lleva Mucho en este De las Mervamones Otro Gremon A huevos Segundo de estos Tocumon Se ve que esta Brillando Mira Ching Nada mas Esto esta bien feo Esto es lo que le quita El ratio A las raras Esta mamada Es común Y mira Porque brilla Sepa la chingada Ah esta esta bien Vergas el pinche Villomón Nomas porque trae A la niña Allá atrás Pobres Vamos con el primero De la segunda fila Y pues hasta ahorita Nos faltan cosas El grislimón Otra vez El etemón Ahí ya se alcanzó A ver algo chido Otra vez Es el vidrimón Un monito Y el 5 Del nuevo ¿Cómo se llama? Del nuevo Eosmón Vamos a ver Que mas Este también Se va a jugar Ya van 3 o 4 No me acuerdo El jocomón El evilsen El dracomón Segundo dracomón Segundo Mira El sigreimón Este wey Si es raro Si aquí Si es raro Es el primero Que nos sale Y Ah no Dizas mamadas 3 alternas Cabrón Ah su verga Si cierto Tranquilo Tranquilo No es que Tiene el relieve De las alternas Están muy vergas Estas Tienen 4 por caja No mames 4 por caja Nada mas nos ha salido Uno Sigreimón pa'ca Este también Le quitan ración Si pues mira Aquí está común Timoja Míralo Este wey está común ¿Quién es este? Ah este No este no había salido El chino ni viene Si Mira ves Aquí está Mira Estas dos chingaderas Acaban de salir Foleyaditas ¿Eh? ¿Salí dos conmigo? Si Mira y no ha salido El angemón Nada mas ha salido Un angemón Puro de vi Ah wey Ya se chingó Su madre Ahí está el pinche Gacimón Pero que huevos O sea el huevito Foil Esto Si chingan Estafa si Es que se le da La más Que nos pregaliza Hombre También pues Como uno Para vender Porque pues Mira Si la carta Es buena Común El común Foleyaditas Va a estar cara Como en los tres Y más Que diga Pre-reli Por ejemplo El angemón Ay No salió brilloso Ay yo quería esa cosa ¿Cuál? No el etemón Esa es cosa Es un común ¿Sí? Común Común Brilloso Pero es brilloso Yo busco Yo busco Es el metal Es el metal Estemo Muy bien Seguimos Igual pues Siguen brillando Las cosas De allá atrás Ah no Mira Si están saliendo Más de estos Si tiene buen Ratio Entonces Y tamón Mira Segundo De este que sale ¿Este es un common? Sí Sí Un common Hay varios un commons Ninja brilloso Ninja brilloso Y El otro El showmon DX Nos ha salido Uno y uno Un Un grey Sí el greymon ese Y un showmon Todavía nos hacen falta Estos sobrecitos Vamos a ver Que Que nos sale A ver Este La magia El etemón El etemón Es common Pero si Salen un commons Que no son Este Foleaditas Este es el tercero Que sale Míralo No mames Qué buen sobre Qué feo Está bonito Para el que busca Los gaumón A ver Vamos a ver Si sale Un agumón Brilloso Ya sacaron Los star Los ruchis Más fuerte Las de un brilloso A mí me gustó Mucho La caja El peter Dijo Ira El etemón Es el primero Que sale Y es un common O sea Este Está cabrón Segundo De estos Mira el coromón Foleadito Y un machindramón Huevo Esta sí estuvo Chingona O sea Esta tech Está muy vergas Porque el coromón Va a estar caro Y el machindra Pues Y no se va a ocupar Pero no se va a ocupar Es el quinto huevo Pues que Es llevar el quinto huevo Pero está foleado Burri No Se fue en base De ruta Es que es que es que Que pasa ahora Levil Limono Lleva bonito Lleva bonito ¿Pago? 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 No ¿Pago? 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 Míralo Aquí está el otro Es el segundo Segundo huevo Que sale Es un common ¿Pago? ¿Pago? También la caca Es un common Este huey también Es un common Mira Este huey es común La brillosa salió Antes de tiempo ¿No? Sí 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 Tenía que salir allí ¿Por qué? No 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 Sí Pues ojalá Faltan dos alternas Que son los que vienen De reimpresión Pero pues no sale Mira Primero que sale De estos Pinche grizzly Mira Aquí está No, no Aquí está Aquí está Ya vi Está Este Mira Este es el primer Cuatro que sale El otro Mi show No Esto está Chingón Y El Comandras Qué bonito Comandras Mira Ahí se ve Detalló Salió Chido El Comandras Sí, mira Están en México Falta una Alternita Por así decirlo De las reimpresiones Vamos a ver Qué más nos sale A ver si hay algo Chido Ya nada más Nos falta Una alternita ¿Talto chido por eso? No 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 Ayra El primer Tamer Salió por fin Priyoso Sí, salió Chido El Salió Serafimol Estuvo chido El Serafimol Vamos a pasar Este ya Rapidón Porque Ya nos la mamamos Ah, irala Pero esta madre Es qué Es ese A huevo Y la normal Ya no más falta una Pero están muy chidos Está el ratio Un poquito raro Pero pues Sí la desquita Más que nada Porque pues El sobre ahora Así como que Quien dice Trae varias cartas Como para adquirir No nada más Es tu secreta Y tu alterna Porque pues Como pueden ver Este Salió una alterna Dos alternas No nos salió secreta Pero pues Salieron las otras Cuatro cartas Que vendrían siendo Estas cuatro Que son alternitas Estas ya estaban Ya existían Pero pues Son alternas En su diferente modo Y pues la neta Se ven muy chingonas O sea Sus relieves Y demás Está muy chingón De cada carta La neta Pero pues bueno gente Hasta aquí dejamos esto Nada más Pues fue una cajita Para que vean Los ratios Más o menos Si hay cosas Que positas En encabronar Porque neta No las esperas Por ejemplo No nos salió Ninguna Y nada más Salió una Lady de Bimon Así que yo creo Que en esta expansión Ojalá y no se manchen Con las raras Porque yo creo Que se van a subir Los precios Bien machín De esas madres Pero como pueden apreciar Pues esto es lo que nos salió De una cajita gente Espero y se animen A comprarlas Están muy chidas Y pues la neta Si vale mucho la pena Y también como para comprar Sobresueltos Ya que pueden ver Que pues salen Seis alternas ¿No? O una secreta Y las demás alternas Así que pues nada gente Síganme en mis más redes sociales Y recuerden Tenemos el Facebook caído Ahorita no podemos contestar Nada Esperemos Y pues esto se componga Más adelante Así que sin nada más Que decirles Por favor síganme aquí En lo que viene siendo YouTube Pues para más actualizaciones Sobre estas Nos vemos ¡Vamos! ¡Adiós! Gracias por ver el video.